Buenas mi gente, semejante trailer hice para mostrarles cómo hacer ejercicio si tenés una Mendy. Este video está dedicado para todas las personas que tienen que cuidar de alguna Mendy y no tienen tiempo para hacer ejercicio. Son una serie de ejercicios básicos y medio tontos, pero que trabajan bastante, porque créanme, o es mi mal estado físico, o posta trabajé que después me dolía todo, pero sí, la verdad pueden servir para no endurecer. Obviamente tienen que hacer estos ejercicios, no sé si son una madre que acaba de parir, sino para las madres que ya tuvieron hace rato a sus hijos y ya tienen más movilidad, ya cerró su herida. Y también para los padres primerizos puede servirle a cualquiera de los dos padres primerizos, o a los abuelos que no tienen ya mucha energía ni pueden realizar ejercicios que necesiten una alta complejidad. Estos ejercicios se ven bien tontos, pero la verdad es que trabajan las piernas. Con los primeros ejercicios pueden ver que trabajan las piernas. Con los siguientes ejercicios que están viendo ahora que parece... Bueno, yo le llamo el Superman, pero bueno. Trabajé bastante el tema de la espalda y la alongación. Y después... Perdón, me dio risa a mí. Prometo que sí trabajé mis músculos. A este le llamo la carrerita y trabajo de igual forma la alongación de los músculos de los brazos y las piernas. Y la espalda, perdón, es que me da risa, sí, me veo bastante ridícula. Ya con esta corridita trabajo las rodillas. Y obviamente yo lo hago un toque brusco porque tengo más energía, pero ustedes van a saber calcular bien el nivel de intensidad. Acá sigo trabajando la espalda. Lo hice unas cuantas veces al son de una canción infantil que no puedo poner por temas de copyright. Y bueno, ahí sigo trabajando. Unas cuantas corriditas más tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!